¿Cómo se puede defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras? Es fundamental porque vamos camino a una movilización enorme, a la Basílica de Luján, y es fundamental porque el presupuesto tiene que encontrar al Pueblo Unido en la calle expresando este rechazo. Bueno, habla del presupuesto, y hay ítems que son preocupantes, por ejemplo, uno que tiene que ver con la educación pública, que tiene que ver con las universidades. Sí, las universidades van a sufrir un recorte enorme, principalmente en algo que tiene que ver con los contratos que la Administración Pública Nacional mantiene con todas las universidades. Eso se estima que son alrededor de 8.000 puestos de trabajo menos, es decir, menos estudiantes y menos graduados, que depende de la extensión universitaria. Hay recortes en todos los rubros que tienen que ver con salud, educación, con beneficios sociales. La Patagonia Argentina es uno de los puntos más afectados por este presupuesto, principalmente las asignaciones familiares, las jubilaciones y las pensiones, y también pensiones a personas con discapacidad. Se les saca lo que es el derecho a persona desfavorable. También otra promesa incumplida de Mauricio Macri, el impuesto a las ganancias. Hoy no solamente que más del doble de personas, de trabajadores y trabajadoras que del año 2015 pagan ganancias, más del doble, cuando la promesa era nadie va a pagar impuesto a las ganancias, sino que además se van a sacar exenciones y deducciones, y se va a incorporar a mutuales y cooperativas para pagar ganancias. En definitiva, el único rubro que no baja y que no pierde contra la inflación en este presupuesto son los intereses de la deuda externa. Y también la recomposición a las empresas que distribuían de gas, pensando que dicen, bueno, lo va a pagar el Estado, como si el Estado fuera un ente que flota en el cielo y que no es de todos los argentinos. Sí, además yo siento un precedente gravísimo para el Estado argentino, donde van a venir otros privados y otras empresas a reclamar que se los recomponga también. A nosotros nos parece que no debe haber ninguna recomposición por la definición de una política económica a un sector, porque también podemos salir los trabajadores a pedir que nos paguen en cuota todo lo que perdimos con la inflación, que se estima más o menos alrededor de un 30% de nuestro salario del 2015 a la fecha. ¿Qué tan importante es el Congreso en esto? Es fundamental, es estratégico, y es estratégico que la oposición se una en el rechazo al presupuesto.